Sale una tercera encuesta en este mes de noviembre, que mide la preferencia electoral de los candidatos Leonel Fernández, Luis Abinader, Abel Martínez, entre otros. En breve los detalles. La encuesta RD Elige, realizada a nivel nacional los días 12, 13 y 14 de este mes de noviembre de 2023. Esta encuesta, en cuanto a votos efectivos, arroja los siguientes resultados. Luis Abinader, 60.1%, Leonel Fernández, 25.7%, Abel Martínez, 11.1%, Miguel Vargas Maldonado, 1.1%, Guillermo Moreno, 1.3%, Carlos Peña, 0.7%. Según los datos que hemos visto, se puede observar que esta encuesta coincide con la GALU y con la encuesta GPI Datos Confiables, salida en este mes de noviembre. ¿Piensas que estas tres encuestas pueden estar anticipando lo que realmente ocurrirá en las elecciones del próximo año? ¿O de lo contrario, piensas que estas tres encuestas están equivocadas? Déjame un comentario y te lo agradeceremos. Suscríbete a este canal para mantenerte informado de todas las encuestas. ¡Suscríbete a este canal!